Delincuentes aprovechan tráfico lento para asaltar en plena avenida. Los hechos ocurren durante la tarde del pasado martes 1 de noviembre, en la avenida Gran Canal antes del cruce con Calzada San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero entre la Ciudad de México, donde dos delincuentes fueron captados intentando romper la ventana de un automovilista detenido por el tránsito. Segundos más tarde de que el primer ladrón atacara al automovilista, llega otro sujeto que acaba de bajar de una motocicleta que permanece en la parte derecha de la pantalla, donde un tercer involucrado los está esperando. Ambos asaltantes logran abrir la puerta del vehículo y forcejean con el conductor, quien se niega a salir de la unidad, hasta que uno de los agresores lo amaga con una pistola. Se desconoce si accionaron el arma y si el asalto se consumó, ya que se corta dicha grabación. Los delincuentes vestían sudaderas claras y uno de ellos lleva puesto un casco de protección.